¿Qué pasó con la serie de Knuckles? Poco se habla de todo esto. Este video lo empezaré de la forma más directa posible, y es que es innegable que Sonic ha sido todo un éxito en la pantalla grande, a tal punto de que Paramount ha decidido expandir este universo, con una serie spin-off de Knuckles que sí, hasta el momento no sabemos si será completamente animada al estilo del corto de Drone Home que vimos hace relativamente poco, o si será una serie en live action como la han sido las dos películas de Lerizo. Hasta la fecha lo único que se ha confirmado de esta serie de Knuckles es que ya está en producción, y que esta será estrenada en algún punto de 2023. Esta nueva serie de Knuckles la podremos ver por el servicio de Paramount Plus. ¡Anota eso! ¡Anota eso! Ahora, personalmente, yo creo que esta serie nos hablará un poco más de Knuckles, y el cómo se fue adaptando junto con Sonic y Tails, aunque claramente también nos explicarán un poco más de su origen, y el cómo su tribu se tuvo que enfrentar a la de los búhos. Si lo pensamos bien, esta serie tiene mucho potencial. Esta serie principalmente hará que empaticemos más con el personaje, y por qué no, puede que también nos dé más pistas sobre Sonic 3 la película. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Como si estas cosas pasaran! Ahora, les pregunto a ustedes, ¿de qué les gustaría que tratase esta nueva serie? ¿El origen de Knuckles o el presente de este con Sonic y Tails? Bueno chicos, los estaré leyendo aquí abajo en la parte de los comentarios. Personalmente, a mí, ya me gustaría que se estrenase esta serie, pero bueno, como siempre, hay que tener paciencia. Sin nada más que decir, mi nombre es TheFly, y nos vemos en un próximo video. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete!